Tieda y, definición, el término TADA se refiere al proceso de estampado generalmente utilizado en la producción artesanal. Implica atar y teñir la tela para crear patrones únicos y psicodélicos. Características, el TADA se caracteriza por sus colores brillantes y patrones abstractos que resultan de la técnica de teñido. Uso, el TADA se utiliza en la confección de prendas de moda, camisetas, ropa de verano y accesorios para lograr un estilo bohemio y colorido. Precio, el precio de las prendas TADA varía según el diseño, la calidad de los materiales y la técnica de teñido utilizada. Gracias. 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 Gracias.